Este vídeo de cómo dibujar, vamos a dibujar un grosso estándar para los gentes, como suelo yo dibujar y va a ser femenino y masculino, ahí está el fin del dibujo final y vamos a pasar siempre haciendo un círculo, yo uso colores distintos para que veáis las partes distintas sí, sé que ahora mismo no se ve muy bien la cámara porque no la ajusta bien, ¿comen? bien, eso, hacemos un círculo y hacemos el círculo, lo dividimos por la mitad, más o menos esa línea que yo hago es para mostrar la línea en la nariz y en la mitad de la cara ahora, pues aquí no le doy el círculo y más o menos, una línea casi recta, más o menos y luego giramos hasta el punto donde nos irá la barbilla, como se ve y tenemos que repetir la misma medida en el otro lado si no nos sale exactamente podemos medir desde el centro de la línea hasta donde está la barbilla como se curva, y medir el otro lado también ahora la línea que estoy haciendo aquí arriba, esa línea es para posicionarnos los dos ojos y esa línea, ahora está el verde y la dividimos para la mitad desde la línea del medio hacia el contorno de la cara, ahí ponemos el medio, que sería centro del ojo y la línea esa que hemos hecho, pues más o menos lo hacemos, bueno, empezaría el ojo y una cabalilla y ahora todavía iremos cubriéndolo, haciendo el párpolo superior y el inferior que de hecho si vais por mi canal tenéis más vídeos en cómo dibujar, en esta producción es así unos dos ojitos más o menos debajo, donde está el círculo, más o menos, por ahí va la nariz, más o menos esto es un rostro estándar, que son los ojos de los ojos de los ojos ahí si es para un rostro más adulto, pues los ojos de un poquito más pequeños y un pelín más arriba y el lagrimal coincide con la fosa nasal o sea, se hace una línea por arriba el lagrimal y la fosa nasal coinciden y un pelín debajo de la nariz, pues va a ir la boca que, eh... la comisura de la boca da justo como está el ojo es decir, también para frente el ojo y las comisuras pues vamos a usar la línea, así ahora son las que son las orejitas que vamos a... nos llegan a abrir todo el ojo y más o menos por la nariz y ya están dando cuenta que no es un rostro manga o sea, no es muy realista y también las cejas las cejas quedan bien bueno, la pena también el personaje que empiecen desde donde está el lagrimal hasta el final del ojo y el cuello, para hacer poderseaje femenino va a ser un poquito más fino así que más... finito y ya veis, nacería el pelo si no es un personaje más infantil vamos a ver cómo bajar los ojos un poquito más y ver un futuro más grande bien, y ahora voy como he hecho muchas veces el pintor de negro bueno, las partes que serían quitar las líneas auxiliares aunque no las quito porque eran ahí lo que es en tinta en tinted se pondría tinta por encima cuando el dibujo se acabaron ahora voy a hacer los ojitos es un ojo también un poco básico que he hecho no me... no sé, a veces cuando estoy con una cámara me cuesta un poquito a veces dibujar ahí como suelo dibujar sin cámara no sé ya guardo no sé si se grabaría pero mi gato acaba de desmayar para allá para el fondo y ves, los ojos son tanto grandes o todo en chicos quedan bien ojos más grandes pero claro, también depende de cómo vamos a hacer el personaje o sea, no... esto es estándar yo le doy más vídeos de tipo de personajes y obviamente una de las cosas eh... que... eh... da un toque femenino son las pestañitas que también una de las que hemos ponido ponían pestañas es algo como en Boku no Kuroko no Basuke hay una de las que hemos ponido con pestañitas mirad el canal y veréis ahí una vista de producción de... bueno o vídeos de cómo dibujar ojos ha sido Kuroko no Basuke y ahora las cejas también en chica quiere bien que se hagan finas y lo mismo en lo que más curioso también se ponen a hacer las cejas finas pero bueno, esto es algo estándar y ahora vamos a hacer la nariz mi nariz es como realista pero bastante estrechita no es lo típico que es especie de triangulito como... el tick de visto pero vamos a verlo con cara pero no es lo más extraño y ahora la boca ahora si miramos el labio lo decía una línea interna de la boca no sé cómo decir eso y arriba y abajo los labios el de abajo siempre suelo marcarlo y de arriba suelo marcarlo más bien para las chicas o... si, como hace un personaje no sé pero también depende de que personaje como... que moda le toque al personaje pero... pero es así digo al menos a mí me gusta más que las chicas llevan arriba el labio y en chicos no siempre un personaje y bueno para que no deje a la calva pues le pongo pelo y también por eso miradme otra vez en el canal hay otro vídeo que hago con nosotros lo harí sin otro manga pero más detallado así que si lo quieres también dar un ojo pues... el canal si me acuerdo si me acuerdo lo pongo en... en la caja de descripción y ahora ya que acabamos de hacer esto vamos a hacer la versión de un chico que... mmm... genial... espera... un momento... mmm... supongo que se escucharía así... son casi las 11 de la noche y me llaman bueno... lo mismo que en chica hacemos un círculo y también lo partimos a la mitad yo... como... esto es un rostro de frente así que es un rostro de... bueno... aquí... vamos a hablar la barbella en chica suele hacer más pintagura y en chica suele hacer un poquito más rondita o sea... más chata como ha dicho ahí con la línea central pues es único donde están son los el eje, o sea... si le pongo como hacia izquierda y derecha es que está... de lado el personaje ya haré otro vídeo eso lo mismo también los ojos y... lo también como no son las meras que es la chica pues van... a la misma altura o sea... ya le tengo los ojos más maduros y todas esas cosas pero bueno... primero me sale más así porque... esto es de mi peluja de manga y por lo general no podemos dibujar en adolescentes pero todos los manos son así los ojos igual que de mi chica y la nariz y la boca también vamos a hablar menos de la distancia lo único que... bueno... también tiene el estilo de dibujo y todo eso y el escenaje los ojos en mi estilo son más pequeñitos del chico que el de chica pero bueno... ya digo con mi boca uno giro los personajes masculinos o sea... hasta por la vista tiene unos ojos gigantescos pero bueno... es algo... también depende del estilo y la nariz y la boca como dije también al chico le quito el labio superior o sea... no tiene labio superior y las cercas también son más gruesitas las cercas van igual o sea... no hay diferencia entre una lejera de machi o una lejera de hembra ahora no tiene que sepa y el cuyo la sepa un pelín más gruesito tampoco es algo muy muscular es algo similar o sea... no es... All Might ahí como un cuello casi cabeza y como de chicas puede poner todo en negro lo que sea en... 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 me olvidé esa palabra mejor jajajajajajajajajajajajajajajaja es decir... es decir... la barbilla más chata que... también se puede usar como... ese tipo de... bueno... formales de la cara para chica osea los otros de mis formas son los que más o menos tengo que dibujar los personajes y el ojo, le ponen un poco de pestañitas y también hace un ojo de chica igual que el otro, el que te da pestañitas, también hace un ojo de macho pero bueno, ahora te pasamos una guía, más o menos de como yo suelo hacer las cosas y también subir los ojos o bajándolo, pues lo subimos, siendo más adultos trabajamos, hacemos más niños ahí te lleva el ojo, entonces un poquito más pequeñito para coincidir con los párpados además también es para depender si el personaje es humano o no es humano que va a ser muy pequeñitas las alas también son así más gruesas y eso, aquí empiezan a usarnos un lagrimal y la cara al final del ojo la nariz, pues no yo soy nariz, como todas las narices y ya también los labios las orejitas y ya también me hago el mismo hueco el cuello aunque creo que me hace un poquito de grosor en un bueno, pero bueno espero que quede bien explicado y también vamos a meter el pelo para no dejar el Moku también calvo como ella y ya veo el agua como se puede no puede estimar el rostro porque esto va a ver rostro el pelo para que parezca que no está calvo porque... eso si no soy tan mal la vida y bueno, con esto ya llegamos al final del vídeo y espero que os haya gustado este vídeo y si queréis ver más vídeos pues bueno, suscribiros y también ir al canal que ahí hay muchos más vídeos por ver os lo dejo con el ending chau si te gusta lo que hago apuérame en Patreon chau 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 chau